Y chicos, bueno, hoy ya vengo con un video muy diferente y dirán, ¿qué demonios haces grabando en Android? Pues lo que hago es, pues, mostrarle cómo conseguir dinero gratis, ¿ok? Dinero gratis, sí, estoy hablando en serio, dinero gratis para jugar Clash Royale, para comprarte RAM o lo que tú quieras en cualquier, en cualquier servidor de Minecraft O en Clash Royale, cómprate Gema o en tu diferente tipo de juego, ¿ok? Tan solo canjeando tarjetas Esta app se llama Lucky Cash y el link para descargarla, o sea, para ir a Play, se la voy a dejar en la descripción Así que, eso, esto voy a sacar a Nikita ahí Pero bueno, vamos a hacer una pequeña review y les voy a enseñar unos pequeños tips para ganar dinero, ¿ok? Para seguir más monedas Bueno, al principio te van a dar 6300 monedas, ¿ok? Ustedes tranquilos, si tú llevas, o sea, se preguntaron ahorita mismo Si tú llevas mucho tiempo jugando, ¿por qué demonios tienes tan pocas monedas? Voy a mostrar la respuesta Aquí está la respuesta Por esta maldita estupidez Gracias a esto, es que yo tengo muy pocas monedas Tenía 10.000 monedas, ¿ok? Pero al jugar esto, o sea, puedes arriesgarte, pero puedes conseguir estos cupones que son muy buenos Miren, si te toca ese cupón amarillo, tienes mil Mil monedas, mil, mil puntos, diría, algo así Algo de mil, mil puntos que te ayuda hartísimo para canjear un cupón Ahora, ¿para qué sirven estos cupones? Tranquilos, chicos Chicos Le voy a mostrar ahorita mismo Digamos, aquí están las diferentes formas de canjeo en Paypal, Amazon y Steam Digamos que quiero canjear en Paypal, ¿ya? Lo que generalmente la gente hace Pero tengo un cupón de 10 dólares Ahora ese cupón de 10 dólares que tiene 300 300 puntos Aquí lo doy y lo doy a canjear, ¿ok? Eso es lo que reduce, o sea Este cupón lo que hace es reducir el precio De lo que valía ante el cupón El, el, ¿cómo digo? Esto, digamos si valía 57.000 Monedas Con este cupón lo hace reducir mucho más el precio, ¿ok? Así que yo les recomiendo jugársela en la ruleta, ¿ya? Ahora, otra forma de ganar dinero es aquí Solo tocando esto Y ganas 6 monedas Así de sencillo 6 monedas, ¿ok? Y esto se actualiza cada 5 minutos, ¿ok, chicos? También pueden, aquí, completando las tareas Pueden ganar más monedas, ¿ok? ¿Ok? Mire, al día pueden ganar 300 monedas Completando, completando todas estas tareas que le da aquí Ya, lo siguiente sería descargar app Lo normal, como toda app Aquí para descargar y mirar videos Por cada video te dan una moneda, así que Es mejor mirar videos, ¿ok? Y como verán arriba te han salido notificaciones De gente que está canjeando sus tarjetas, ¿ok? Ya, aquí en Flashlight También puedes descargarla Y, o sea, esto va a depender Cuánto valga la app O sea, si te dan 3.500, ¿ok? Yo he visto que te dan 3.500 por una app Este vas a tener O sea, mínimo te darán por día 100 monedas, ¿ok? Si vas entrando por día 6 monedas, ¿ok? Ahora veremos cómo funciona esto Ahorita mismo, mientras carga esto A ver, joder, ya O sea, la descarga y la juegas 5 minutos O interactúas 5 minutos con esta Te dan 216 monedas Pero si la mantienes durante 13 días Te dan 66 monedas Y más los 5 minutos de experiencia De 366 Esto es la primera vez, ¿ok? ¿Ok, chicos? O sea, tan... O sea, mira Completar los 13 días Ya tienes los 1.400... Las 1.440 monedas Que es muy fácil conseguir monedas Es lo más fácil Yo les recomiendo descargar Todita estas apps Ya que le dará más dinero Y dinero y dinero Y todas estas cosas Y también le recomiendo jugársela En la ruleta Ya que es muy, muy beneficioso, ¿ya? La siguiente forma de ganar dinero Sería aquí Es un minijuego, ¿de qué trata? Digamos, es papel, piedra, papel o tijera Lo que trata esto generalmente Es de, o sea, si tú ganas Digamos, a ver, voy a ver si gano Sí, gané, ¿ok? Ya, yo gané Le van a descontar 30 monedas de lo que él tenía, ¿ok? Él tenía 5.760 monedas Y hoy les contaron 30 Y ahora tiene 5.330 Como ya han visto ahí Y la siguiente forma de aquí En Lucky Card también Que es otro minijuego Es lo bueno de esta app Que es muy divertida, ¿ok? Para mí es muy divertida Vamos a ver si conseguimos dinero Y aquí Esto, tarea de moneda Instalar para obtener 25 monedas O sea, tiene que instalarse esta app Para obtener 25 monedas O sea, es fácil, chicos Es tan fácil conseguir las monedas O sea, los coins, monedas Como quieran decirle Y es muy interesante Aquí están los diferentes puntos de canjeo Como les dije al principio De 5 a 20 dólares Que es muy bueno Así que Bueno, chicos Con esto yo lo dejo Les recomiendo mucho esta app Descarrensela Úsenla Yo sé que llevará tiempo De que canjeen Para que canjeen una tarjeta Pero Va a valer la pena Va a valer la pena, chicos Así que, bueno Yo les hago con esta app Así que Nos vemos en el siguiente video Y ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!